¡Suscríbete al canal! Aquí están mis hermanas y estas cosas ocurren, así que si ustedes están de vacaciones, pues felices vacaciones y si están de vacaciones con tarea, pues lo siento mucho, pues qué feos maestros. Así que el día de hoy les traigo un... este es como un... ya les había traído yo casos como de canales de YouTube extraños, pero este es un caso especial, porque se cree presuntamente, este canal es como... que encubre o da pistas, por decirlo de alguna manera, sobre casos de desapariciones de personas que realmente sí están en el mundo real, o sea, lejos de internet, perdidas, o que están desaparecidas, o que su caso, de lo que sea como haya terminado su vida, está pendiente, o sea, que no ha sido resuelto y demás. Es por eso que este canal llamó la atención por sus videos extraños, por los mensajes que daba así todos encriptados, por códigos morse, y que al final, bueno, ya ni se supo que... como si esta persona tenía algo que ver o estaba involucrado en los casos de desapariciones de muchas personas. Así que, bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes sociales, se pierden mucho de... si no me siguen en TikTok, así que aquí está mi TikTok, me pueden seguir en TikTok, si tienen Instagram, me pueden seguir en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y recuerden que, pues ya pueden pasar a mi tienda fantasmita a comprar la mercancía que ustedes gusten, la favorita de Choc, pues son las sudaderas, así que bueno, ustedes sabrán si quieren tener a Choc ahí con ustedes o no. Así que, bueno, ahora sí, vámonos a comenzar con este video. ¡Tun, tun, tun! Suscríbanse antes de comenzar. Ok, así que, este canal, como les platiqué, se llama Deeper, o sea, como... Deep es profundo, entonces Deeper es como más profundo. Es uno de estos canales que solamente encuentras en aquellos rincones oscuros de YouTube y de Internet. Porque, bueno, ahorita, justo ahorita, tiene 41.700 suscriptores, es decir, no son muchos, pero no son pocos tampoco. ¿Ok? Y más para la naturaleza de lo que es el canal. O sea, yo creo que la mayoría de los suscriptores que tienen simplemente son suscriptores, son personas que solamente estaban como... ¿Cómo les puedo decir? Pues esperando un video nuevo o esperando a ver qué pasaba. Realmente sus videos que sí tienen bastantes reproducciones, más de 100.000 todos. Esto es como... pues como la gente empieza a llegar a este canal. No tiene muchísimos videos y como es el... pues sí, el estilo de otros canales, su portada pues está todo en negro. Su foto de perfil es como una cruz invertida. Y no hay información de nada más que pues se unió en el año 2016. Como podemos observar, y más adelante les voy a decir el por qué, hace un año que no publica nada. ¿Ok? Hace un año todavía hay muchos videos de personas preocupadas porque cada que él subió un video era así como... Otra persona que desapareció, pues esta persona tiene algo que decir. El creador de este canal tiene algo que decir sobre una persona que desapareció. Aquí, si se fijan, tiene video hace un año, luego hace dos, hace dos, hace dos. O sea, luego hace tres. Realmente es que no publicaba mucho. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver unos cuantos de esos videos? Y ahorita regresamos. Si se fijan, todos sus videos son de segundos. Diecinueve segundos, veintiocho segundos, treinta segundos. Ya que nos vamos un poco más para los videos más actuales. Tiene ya un video, por ejemplo, de dos minutos, de un minuto. Y de repente tiene una transmisión de más de una hora. Entonces, pues es así como... Ok, o sea, ¿por qué? Ahora, les voy a decir más explícitamente para que me entiendan. Hay varias personas desaparecidas en Estados Unidos. Y algunas ya fueron encontradas, su cuerpo ya fue encontrado, pues de que fueron víctimas de algún crimen. Pero su caso sigue siendo un misterio. Es decir que no han encontrado quién, no han encontrado cómo, simplemente su cuerpo apareció ahí. Y más adelante les voy a decir los nombres para que ustedes puedan ir a googlear y ver que efectivamente su caso sigue sin resolver y su caso es cierto. Entonces, lo curioso de este canal es que, por ejemplo, yo. Yo me pierdo y me pierdo aquí a los alrededores de Michoacán. Esta persona que no sabemos de dónde es, de qué parte del mundo sea, va específicamente al lugar donde me encuentran a mí, donde encuentran mi cuerpo. Y da algún código morse y tú te pones a buscar para las personas que sepan cómo descifrar el código morse y da el nombre de la persona que estaba desaparecida. Pasa otro crimen parecido, esta persona va al lugar y da algunas pistas para que sepan que él estuvo ahí y que se está refiriendo al caso de la persona que estaba desaparecida. Y que pues ya fue encontrada y que su caso es un misterio todavía. Entonces empezaron a cuestionarse si realmente esta persona tenía que ver con estos casos. Es que no quiero decir la palabra, pero empieza con hace y acaba en sinatos. Entonces, cada que yo quiera decir eso voy a decir casos, ¿ok? Entonces pensaban que a lo mejor esta persona era un factor común entre todos los casos de personas desaparecidas. ¿Ok? Ahí es donde esto entra en conflicto. Que efectivamente no estaba mostrando nada así tal cual de que, ay, cómo estaba siendo torturada la persona y demás. No, no, no. Simplemente era un lugar así. Pero bueno, como que movía sentimientos que no tiene derecho de mover de las familias. Por eso tiene tantas visitas, porque sus videos hasta los llegaron a ver la policía para ver pues si en algún momento decían algo o había alguna pista de que ellos pudieran capturar a esta persona e investigar si efectivamente era el factor común entre todas las personas desaparecidas. Ya me entienden el porqué este canal fue como un poquito más importante o un poquito más mencionado entre pues la comunidad porque estaba usando casos reales. Ok, así que para que me entiendan un poco vamos a tratar como un caso nada más y más adelante les digo qué otros nombres da este canal para que si ustedes gustan investigar y vean que efectivamente sí está tratando con casos de desapariciones reales. Miren, vámonos a los primeros videos. Si se fijan en este primer video pues vemos de título de video pues puros números, ¿no? 73, 66, 63, luego 6, 74 y bla bla bla. Eso es como un código encriptado que yo googleando mucho y viendo muchos videos de YouTube me di cuenta que estos números realmente quiere decir they followed, o sea ellos siguieron, ¿ok? Después vemos el siguiente video que dice around, que es así como alrededor y pues es un video, no, o sea X, que ah bueno un ventilador si está medio creepy pero bueno. Después vemos el siguiente, el tercero que subió a este canal que fue hace cuatro años. Dice culmus, culmus es en latín una palabra que quiere decir más o menos como un stalker, o sea como un acosador. Y bueno, curiosamente los siguientes videos, el siguiente video que dice here, o sea aquí, a lo que quiere decir they follow stalker here, o sea como el acosador lo siguió aquí. Y este video que dice aquí, curiosamente, y les digo curiosamente porque pues no es como una coincidencia, muestra como un lugar, no, ya no es un video X así de un ventilador o de una cancioncita de fondo, no, no, no. Es un lugar y tú te pones a pensar, ah, ok, y qué tiene que ver este lugar, ¿verdad? El siguiente video vemos unas letras así como que a lo loco, más adelante les digo, viendo muchos videos de YouTube en inglés y en otros idiomas, está él poniendo como un anagrama de un hombre. Y lo curioso en el siguiente video que se llama listen, que el listen es escucha, viene como que lo raro. Ustedes ponen este video y se escucha una patrulla de fondo, ¿no? Y así, y él al final da como un código morse. Yo no sé códigos morse así nada más de escucharlo, pero viendo también muchos videos de YouTube. Cuando él hace este código morse, quiere, o sea, está dando un nombre. El nombre que da es Stephanie Ann Bowman, ¿ok? Stephanie Ann Bowman, ok. Y como les dije, tiene dos videos enseñando un lugar, este que dice listen y otro que dice hear. Bueno, googleando y buscando, estos lugares, el de hear y el de listen, están en Colorado, un estado de Estados Unidos. Pero, ¿qué tiene que ver Colorado con todo esto? Bueno, que Stephanie Ann Bowman fue desaparecida y pues fue localizado su cuerpo después del crimen que cometieron con ella en Colorado. Y su crimen sigue siendo hasta ahorita un misterio. O sea, no está resuelto, no tiene ni una pista. Y entonces, pues casi, casi suena a que este hombre está justo en el momento en el que se dieron cuenta que ahí estaba el cuerpo, en el que descubrieron el cuerpo y pues que fueron los policías a buscarlo. Y bueno, esta persona, les digo, Stephanie Ann Bowman, ustedes la googlean y ahí está su caso. No resuelto y demás. Entonces, es por esto que cada que él subía unos videos, ya sabían todos, los que estaban siguiendo este canal, pues que estaba dando como pistas o algún tipo de mensaje encriptado de otra persona desaparecida. Entonces, pues no sé, me hace raro que la policía cibernética, pues también, también estuviera pendiente sobre estos mensajes para ver si efectivamente esta persona tenía que ver con los crímenes que se estaban cometiendo porque fueron con puras mujeres hasta ahorita. Tiene varios nombres, son siete mujeres, no, perdón, ocho mujeres las que están desaparecidas y que él dice algo en sus videos. Entonces, pues esto es lo extraño. Ahora, desafortunadamente, la persona dejó de subir videos porque se cree que murió. ¿Cómo saben esto? No tengo idea, pero a fuerza que, pues no sé, la policía cibernética de Estados Unidos está como muy cañona. Sí hacen como excelente su trabajo, entonces no sé. Tal vez de ahí se corrió el rumor o que aún no hay nada de él como que pueda decir todavía. Porque, pues miren, ¿cómo está la diferencia? Hace dos años que no subía nada y de repente hace uno que sí subía algo. Entonces, pues puede ser que todavía no tiene nada y por eso no ha subido nada. Ojalá que no, porque pues sí está tratando con gente que realmente estuvo desaparecida. Así que, ustedes díganme, ¿qué opinan de este canal? Pues sí, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen ustedes que...? Es que, ay no, es que, miren, yo puedo decir muchas cosas, pero por programas que yo he visto en la tele, este tipo de cosas sí pasan. O sea, de que una persona suba internet y cosas así, sí pasan. Hay asesinos cereales que realmente quieren dejar como su marca o así como su... Casi casi su marca de agua por todos lados y hacen este tipo de cosas, entonces pues sí puede pasar. Digo, no, por algo pues hasta la policía ahí se vio medio involucrada. Así que, ustedes díganme qué opinan de este video y pues de este canal. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos al siguiente y pues ya. Les digo, síganme en mis redes, se piden de mucho contenido. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Bye. Chau.